¡Dominó, negro! Sí. ¿Qué pasa, negros? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Estarían tomando té y galletas como putas. ¿Qué, de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, negro? ¡Ay, maldito negro! ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Quiero saber algo. ¿Quién tiene esa mierda? ¿Quién tiene esa mierda? Yo tengo aquí esa mierda asesina, garantizada para joderte. Oye, negro, enciende esa mierda. Sí, jodeme. Quiero fumar. Te lo juro. Salud. ¡Fuerte! ¡Salud! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se siente, amigo? Dinos cómo te sientes. ¿Cómo le estás sintiendo? ¡Me la estás sintiendo! Oye, se está convulsionando. Oigan, ¿ahora qué haremos? ¡Ya tengo cuma en la boca! ¿Ya entró en coma? ¿Se murió? ¡Yo quiero de esa mierda! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es de lo que estaba hablando, Shabambú! ¡Ah, excelente! Sí, los negros tratan de esconder lo bueno. Oye, bebé, ¿quieres bailar? ¡Sí, sí, sí quiero! ¡Pero no contigo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hola, nena! ¿Cómo estás? Me llamo Lockdog. ¿Y tú, cómo te llamas? La Coanda. ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Gracias.